En mi soledad Anduve un largo tiempo Corriendo como el viento Sin saber a dónde ir Buscando la paz Brindé amor fingido Quise ser comprendido Y nadie me entendió Porque mi alma estaba en guerra Contra Dios Vivía en agonía Mi vida fue perdida Mi corazón estaba lleno De dolor Pero la gracia De Jesús me alcanzó Quito mis ligaduras Rompió mis sacaduras Puso en mis labios Un cántico De amor Con Cristo estoy Mi huida Terminó Mi guerra Ya pasó Vivo en paz Con Dios Con Cristo estoy Mi huida Terminó Mi guerra Ya pasó Vivo en paz Con Dios No hay más temor Mi guerra Ha pasado Con Cristo De la mano Muy seguro Puedo ir No tengo temor Mi vida Ha cambiado Con Cristo Voy confiado Y le sigo Con amor Porque mi alma Estaba en guerra Contra Dios Vivía en agonía Mi vida Mi vida Fue perdida Mi corazón Estaba lleno De dolor Pero la gracia De Jesús Me alcanzó Quitó mis ligaduras Rompió mis sacaduras Puso en mis labios Puso en mis labios Un cántico De amor Con Cristo estoy Mi huida Terminó Mi guerra Ya pasó Vivo en paz Con Dios Con Cristo estoy Mi huida Terminó Mi guerra Ya pasó Vivo en paz Con Dios Él quiere ser tu amigo Jesús está contigo Entregale Entrega tu corazón Él guía tu destino Jesús es el camino Que te conduce Que te conduce Al amor Él sana tus heridas Él cambiará tu vida No lo rechaces No lo rechaces Hoy No lo rechaces Hoy Nun muy No lo rechaces Nosotros Lo rechaces Lo rechaces Tenemos